hola cómo están mi nombre es fernando apa y aquí estamos nuevamente en nuestro canal de youtube no ha del ok así no nos seguís ya tenés que empezar a seguirnos nos das una mano gráfica más del 65% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscripta a nuestro canal nos das una mano enorme si te suscribes acá abajo justo acá abajo está el botón de suscribirse no te suscribes y nos das una mano enorme bienvenidos a una nueva sección aquí en youtube vamos a tener todavía no sé si diariamente diariamente o semanalmente todo lo que tiene que ver con más de ultimate team si todavía no jugás este modo de juego de madem te invito a que lo hagas realmente está muy bueno te saca muchas canas verdes pero es más que interesante hoy te voy a contar todo lo que tiene que ver con madem ultimate team todas sus secciones las diferentes partes cómo se juega todo lo vas a ir aprendiendo a partir de mañana o de la semana que viene veremos si es diario o semanal te voy a ir trayendo todas las actualizaciones del contenido que saca madem si veo que las actualizaciones que el contenido es suficiente como para hacer un vídeo diario iré haciendo un vídeo diario sino iré haciendo un vídeo semanal con toda la información de lo que tiene que ver con este modo de juego arrancamos ahora sí con la información arrancamos con todo lo que tiene que ver con madem te aviso yo juego en pc la versión no es la mejor optimizada hay algunos tiempos de carga de entre pantallas que son lentos el juego de todas maneras funciona muy bien sobre todo en su gameplay pero si en ciertas partes del juego está un poquito no está del todo bien así que eso te lo voy avisando vamos a meternos en todo el contenido del juego como te decía vamos a arrancar por lo que tiene que ver con tu equipo vas a tener un equipo dentro de madem ultimate team son cartas que vas a ir pudiendo conseguir a través de diferentes modos puede ser a través del marketplace puede ser a través de sobres puede ser comprándolas muchas vienen de regalo puede hacer por puede ser perdón por conseguir objetivos hay un montón de maneras diferentes de conseguir estas cartas yo te voy a mostrar lo que es mi equipo el día de hoy como te decía algunos tiempos de carga son un poco elevados sobre todo en los menú después dentro del juego no pero dentro del menú si hay algunos tiempos de carga un poco elevado este es mi equipo al día de hoy hace un par de días nada más que salió el juego en equipo puedo admitir que he logrado conseguir esta es la ofensiva esta es la defensiva tenés los equipos especiales tenés algunos especialistas que suelen ser cartas que ya tenés dentro del juego los diferentes como te decía las diferentes formas de conseguir por ejemplo vas a tener un ítem binder donde van a estar todas tus cartas y todo lo que necesites hay un montón de cosas para ir viendo que ya vamos a ir viendo a través del juego estos son todos los jugadores que tengo tengo 123 ítems claramente no todos están dentro del equipo muchos los guardos para hacer set o ese tipo de cosas algunos los sigue vendiendo ya veré qué es lo que voy haciendo con mi binder luego tenés los sets que es una de las maneras donde podés conseguir jugadores sobre todo jugadores de los mejores no es fácil hacer los set y suelen ser bastante caros de hacerlo si suele haber algunos de regalo que los conseguís más fácil o jugando cosas así pero no suelen ser baratos en este momento por ejemplo tenemos set de leyendas todas las semanas madden va sacando nuevas leyendas tenemos voy a ir leyendo las perdón a franco harris a jr ceao a fred taylor a richard sherman a devin hester a ed reed a dan dierdorf y a jevonne kirch te sigo todas las semanas van a tener leyendas y ahora por ejemplo son de 87 luego irán subiendo con el paso del tiempo en su media máxima luego tenemos la promoción que está en este momento que es la de headliners la primera que saca madden esto va a ir cambiando va a ir sacando diferentes promociones con el paso del año en este caso siempre tenemos algunos héroes de esa promoción tenemos a kenny piquet que yo ya lo hice tenemos a karim kur y tenemos a jeremia osu o koramoa y después vas a ver diferentes packs y luego vas a tener packs de jugadores que estos se van a ir manteniendo durante todo el año y también algunos de estrategia de uniforme y de playbooks adicionales esto los vas a ir cambiando esto van a estar estos últimos van a estar todo el año y luego estos son los que van a ir estando o saliendo según cuando se terminen las diferentes promociones y luego para terminar con esta parte de conseguir jugadores vas a tener el marketplace donde vas a tener por ejemplo los diferentes sobres para comprar no soy muy fanático de comprar sobres pero bueno se consiguen este sí por ejemplo este gol player que sale todos los días por 500 moneditas si lo compro siempre vamos a ver qué sale suele salir un jugador de oro pero algún día por ahí te sale uno de élite un brady breeze de 71 bastante pobre que no me va a servir para nada pero alguna vez te puede salir un élite y de esa manera conseguir un jugador mejor siempre va a haber diferentes ofertas se puede comprar con dos monedas con las monedas del juego que ahí arriba ves allá arriba mío ahí tengo 800.000 o con las monedas que se compran por dinero las moneditas verde que valen que tengo 4600 que arrastro del maden anterior siempre que te sobren monedas si vas a seguir jugando de un maden al otro siempre que te sobren monedas se guardan de un maden al otro nada diferentes ofertas que puedes ir cambiando después va a haber más packs por puntos de entrenamiento que son las monedas violetas que son difíciles de conseguir y que sirven para mejorar jugadores yo no compro packs con puntos de entrenamiento porque ya te digo son difíciles de conseguir y me sirven para mejorar a los jugadores así que bueno esto es una de las formas donde podés conseguir algunos jugadores y si no vas a tener el action hub el hub de actions donde vas a poder buscar jugadores y comprarlos esto es el mercado del pueblo básicamente acá la gente pone sus cartas a la venta y vos podés ir y comprarla que tenés diferentes cartas por ejemplo vamos a buscar a ver un quarterback creo que el máximo es kenny piquet de 87 si no me equivoco acá podés tener diferentes cosas para ir buscando jugadores sí el máximo es kenny piquet de 87 que vale 245 mil monedas hoy y si no un patrick mahomes de 86 por 556 mil todo depende qué es lo que valga me parece que no hay más 88 89 creo que no hay más no nada hoy por hoy el 87 me parece que es el nivel máximo esto va a ir subiendo a medida que vayan pasando el tiempo dentro de la temporada de modem así que esas son las formas donde podés conseguir los diferentes jugadores para ir armando y mejorando tu equipo luego tenemos los live events o las cosas que hay que ir haciendo por ejemplo aquí estamos en season one tenemos diferentes objetivos que uno tiene que ir cumpliendo diariamente o durante el tiempo que dura la promoción este por ejemplo dura 40 días lo dice allá arriba si lo ves justo abajo de donde dice next era tenés que lograr conseguir todo esto para mejorar es como un season pass de cualquier juego realmente luego tenés el ultimate team y un daily tracker yo tengo hoy por ejemplo tengo que hacer todo se restablece a las 11 y media de la mañana después de las 11 y media es un nuevo día para madem hora argentina 11 y media de la mañana hora argentina por ejemplo tengo que hacer 10 pases completos pasar para 350 yardas y hacer 5 sacks bastante fáciles son los objetivos diarios de lo que tiene que ver con la etapa principal de madem con esta season one vas a tener diferentes season a lo largo de la temporada luego hay un competitivo hay un ultimate preseason hay un team capitans un headliners que es lo que te hablaba de la promoción que está en este momento que termina en 40 días la competitiva termina en 42 por ejemplo y la season one termina también en 40 y luego el de las leyendas todos tienen sus diferentes objetivos eventos sets catálogos nada todo lo que tenés para hacer de diferentes formas y ahora si nos metemos en lo que tiene que ver con las formas de jugar las formas de juego que tiene esta modalidad de madem ultimate team la primera son los challenge los challenge son pequeños challenge básicamente como bien lo indica la palabra son rapiditos son cortitos de vez en cuando aparece alguno que es jugar algún partido pero realmente son hacerlos en 3 4 5 jugadas en niveles no muy alto podés subir los niveles cuanto más subas un nivel mejoras recompensas te va a dar todo va juntando estrella y con estas estrellas vas a ir haciendo estos mil stones y de esta manera poder lograr jugadores o monedas o lo que te vaya dando en este momento tenemos 3 challenge tenemos a las leyendas tenemos a los headliners y los headliners foch estos son 25 challenge estos son 24 y estos son 20 realmente son bastante facilito y se van actualizando a veces diariamente a veces semanalmente depende de las ganas de trabajar que tenga la gente de esports luego tenemos las solo battles en este momento no pude entrar porque entro y me saca del juego directamente lo probé recién pero son 4 partidos diarios contra la IA tenés diferentes niveles para jugarlos tenés como 5 o 6 niveles vas a ir sumando puntos vas a ir subiendo en una escalera de premios cuanto más arriba quedes durante la semana esto sigue semanalmente mejores premios te va a dar para la siguiente semana ahora que son fáciles son rapiditos son 4 cuartos de 3 minutos no es no te va a llevar demasiado tiempo está bueno para hacerlo lo podés jugar en el nivel que te quede más cómodo y así llevarte algún premio durante la semana después tenemos el head to head el head to head básicamente es el juego online lisa y llanamente aquí tenemos mientras se carga 4 tipos de juego el primero es la regular season el juego principal que se ha jugado toda la vida en Madden Online vas a jugar 10 partidos acá tenemos vamos a entrar en los rewards tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías donde podés ir ascendiendo vas a arrancar en rookie si ganas 2 partidos vas a ascender a pro si ganas 3 partidos te vas a llevar un midfield pack como dice ahí y vas a ascender a veteran si ganas 4 partidos en veteran que es la escala donde estoy yo en este momento te vas a llevar un midfield pack y vas a subir a all star y acá ya cambia si ganas 5 partidos vas a subir en vp y te vas a llevar un red zone pack perdón y si ganas 3 partidos vas a evitar descender nuevamente a veteran y te vas a llevar 1000 monedas en caso de que asciendas a mvp ganando 7 partidos te vas a llevar un touchdown pack ganando 4 partidos vas a evitar descender y te vas a llevar 8000 monedas y en caso de que ganes los 7 partidos vas a subir a legend donde en legend vas a tener que ganar por lo menos 5 para no descender a mvp no vas a poder ascender más que esto ese juego típico de siempre jugas contra otra persona en línea vas a encontrarte de todo realmente dentro de este juego luego tenés champion que se juega semanalmente toda la semana se juega un champions es lo mismo pero con un poco más de dificultad lo juegan los mejores jugadores y los premios realmente son mejores luego tenés el squad de regular season yo no suelo jugar squad sinceramente acá jugas con otras 2 personas 3 contra 3 la verdad es que si no tenés amigos que jueguen al Madden no te recomiendo jugar squads por una cuestión de que no sabés que te vas a encontrar de compañero y los partidos pueden no ser tan divertidos entonces sinceramente no te... si tenés 2 amigos más y quieren jugar 3 contra 3 está buenísimo si lo querés probar está buenísimo pero si no a veces se puede resultar aburrido si encontrás gente que no tiene ganas de jugar y que se pone a hacer pavadas y la última es el All Madden Regular Season que es lo mismo que el Regular Season que hablamos al principio pero no al Madden al Madden es el nivel de dificultad máximo que tiene Madden no solamente en Ultimate Team sino en todo el juego y esto va a hacer sobre todo que la IA que la inteligencia artificial juegue de otra manera realmente entonces la verdad es que está bueno pero es para gente que juega realmente bien no es mi caso yo sé bastante de lo que tiene que ver con cartas con características con un montón de cosas pero las manos me fallan a veces no te voy a mentir eso es la parte de Head to Head Online nos metemos con el próximo modo de juego que es House Rule las reglas de la casa esto va cambiando este por ejemplo este House Rule que estoy jugando yo ahora he jugado unos cuantos partidos ya de House Rule tiene diferentes reglas cada vez que lo cambian el de esta semana estos 15 días depende a veces tardan más a veces tardan menos en cambiarlo habitualmente suele ser semanal o quincenal va a terminar el 31 de agosto y las reglas por ejemplo son no es primero y 10 sino que vas a jugar un primero y 20 tenés que hacer primero y 20 se juegan únicamente los dos últimos cuartos tercero y cuarto cuarto la idea es claramente ganar el partido pero si sacas 14 puntos de diferencia vas a ganar el partido sin importar cuánto quede de tiempo o si te sacan 14 puntos de diferencia 14 puntos de diferencia ya sea si sacas 14 puntos de diferencia o te sacan 14 puntos de diferencia se va a terminar el partido automáticamente si sacas 14 puntos de diferencia claramente vas a ganar si te sacan 14 puntos de diferencia claramente vas a perder por estas cosas también hay premios vas a ir sumando premios aquí en lo que tiene que ver con el house rule yo por ejemplo estoy en el nivel 3 en este momento a punto de pasar a nivel 4 que me daría un pack con un 84 con un jugador 84 de headliners pero después tenés 10.000 monedas hay un 80 hay 10.000 monedas hay 80 la idea es ir subiendo y ganando los diferentes premios que podés conseguir aquí en house rule en las reglas de la casa va cambiando cada semanalmente o cada 15 días y está bueno es un modo que suele ser divertido de jugar luego tenemos el mad draft un draft básicamente viste que te mostraba yo al principio del video mi equipo bueno en este modo de juego no voy a usar mi equipo acá voy a entrar me van a dar para elegir los jugadores me van a dar un cuarto pack diferente me van a dar wide receivers pueden ser de elite pueden ser de oro pueden ser plata pueden ser el jugador más bajo va a ser un mix de cada uno de este tipo de jugadores tenés tres formas de jugarlo una es solo draft que jugás contra el AIA una es head to head que jugás contra otros jugadores que están jugando el draft y si no los jugás con un amigo a medida que cambian realmente los premios son mejores que en una y otra en head to head suelen ser mejor que en solo siempre jugar contra otros jugadores mejor que contra la IA para IA que contra la IA para EA así que ahí lo tenés a los diferentes modos no suelo jugar mad draft suelo jugar con mi equipo porque suelo armar mi equipo a mi gusto entonces no juego jugar mad draft pero es una interesante opción sobre todo para probar cartas que no tenés porque te pueden salir cartas mejores a las que tenés y es una opción divertida para probar otro modo de juego dentro de lo que es Madden Ultimate Team los dos últimos modos de juego los voy a explicar rapidito no tienen demasiado uno es play a friend que es el que está marcado en este momento el otro es practice que es el que se ve acá play a friend es jugar con tus amigos contra tus amigos realmente pero con tu equipo de Madden Ultimate Team y no con los equipos reales tenés otra opción dentro de Madden 24 que es jugar con los equipos reales contra gente online o con tus amigos en este caso vos podés usar tu equipo de Madden Ultimate Team de Madden para jugar contra tus amigos el practice es practice nada más ni nada menos es entrar a un campo de juego tu ofensiva contra tu defensiva tu ofensiva sola podés ir practicando cosas es para mí una de las mejores cosas para arrancar a jugar es donde más vas a dominar el juego donde sobre todo te vas a sentir más cómodo y más a gusto con tu control y vas a aprender a utilizar los diferentes botones los diferentes comandos me parece que es una opción ideal para arrancar a jugar muy bien hasta aquí este primer video explicando un poco de lo que es Madden Ultimate Team ya les digo vamos a ver cómo los llevamos si EA trae contenido diario contenido bueno diario vamos a hacer un video diario si EA trae menos contenido diario vamos a hacer un video semanal en esos videos semanales lo que te voy a mostrar son las cartas que salen los sets que salen los nuevos modos de juego los challenges que van saliendo si tenés alguna duda sobre el modo de juego me lo podés dejar aquí abajo en la caja de comentarios podés suscribirte darle a la campanita para no perderte ninguno de todos los videos que traemos aquí en NoHuddle así que nada bienvenidos a una nueva sección en nuestro YouTube aquí en NoHuddle mil gracias a todos los que pasaron mi nombre es Fernando Apa y nos encontraremos cuando el fútbol americano o en este caso Matt así lo depare gracias a todos por estar chau chau no 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 ¡Suscríbete!